Jenny López, cantante de música popular de 20 años, se hizo famosa en las redes sociales desde que Johnny Rivera la presentó como su novia. Desde entonces no se ha hecho sino crecer en seguidores quienes interactúan mucho con ella y hasta le hacen preguntas. Fue justamente uno de sus seguidores quien le preguntó por qué no mostraba su casa, a lo que López desde su cocina respondió con mucha sinceridad. Procedió a contar que vivía en una casa normal junto a sus padres en un barrio clase media de Pereira, la misma ciudad de la que es oriundo su pareja Johnny Rivera. No sé qué les podía interesar de mi casa, una sala normal, un comedor normal, dijo entre risas. Finalmente apuntó que le hacen mucho esa pregunta pero que nunca se ha interesado en mostrar nada porque no tiene nada lujoso ni curioso. Tras la publicación muchas personas le apoyaron y resaltaron su humildad. Comentarios como A mí esta niña me parece muy sencilla, no se ve que sea vividora una mala chica, sigue así querida porque si muestras una casa normal te critican y si muestras un poco de lujo también. La gente si es imprudente, ya sabrá que quiere subir en las redes y que no y nadie le debe interesar ni presionarla. Cabe recordar que ella y Johnny Rivera con quien se llevan 29 años de diferencia hicieron pública su relación hace pocos meses y desde ese momento se les ha visto juntos en conciertos y todo tipo de eventos públicos. La pareja se ha dejado ver muy feliz en su relación a pesar de las críticas que les dejan en redes sociales y por eso evitan leer comentarios negativos. Además los artistas revelaron que pasan mucho tiempo juntos y se conocen más de lo que muchos creen, pues algunos internautas creían que la relación era solo una estrategia de publicidad.